Ya yo sé que tú eres milagro de mi vida Yo sé que tú eres dueña de mi corazón No soy lo que crees que soy Soy sectarante de amor Déjame vivir tranquilo Echa de mi corazón Cerca de mi corazón Alguien tú Cuéntanos Cerca de mi corazón Alguien tú Mamá A estar muy sorprendida Ella quiere la culpa de mi amor Y sin ti yo no puedo vivir Déjame vivir tranquilo Echa de mi corazón Echa de mi corazón A estar muy sorprendida A estar muy sorprendida Música Ella quiere la culpa de mi amor Y sin ti yo no puedo vivir Déjame vivir tranquilo Echa de mi corazón Echa de mi corazón Echa de mi corazón ¡Gracias!